Antes del inicio del actual ciclo escolar, en Veracruz se realizó un diagnóstico para ver las condiciones de los planteles escolares. Para ello, se implementaron 17,969 comités de participación en el 98% de las escuelas de Veracruz, indicó el secretario de Educación en la entidad, Senyacen Escobar García, al comparecer ante la Comisión del Ramo en el Congreso local este jueves. Para iniciar el ciclo escolar de manera presencial, se realizó la campaña Tequio por mi Escuela, jornada de limpieza con el apoyo de voluntarios, de comunidad escolar, sociedad civil, autoridades educativas y de los diferentes órdenes de gobierno, destacando la presencia de la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública y del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado. A la fecha, se han realizado 14,837 jornadas de Tequio por mi Escuela en el estado de Veracruz, a 13,502 en escuelas de educación básica y 1,335 en planteles de educación media, superior y superior. Aquí, el responsable de la educación en Veracruz reconoció y agradeció a los padres de familia el trabajo conjunto que realizaron para posibilitar un regreso seguro a las aulas, lo que posteriormente se vio interrumpido por las afectaciones que dejó el huracán Grace, mismas que están siendo atendidas. El número de escuelas que hasta el momento han regresado de manera presencial son 16,515, representando un 70 del total de las 23,724 centros educativos que tiene el estado, 70%. En educación básica han regresado hasta el momento 14,589 planteles y en educación media, superior y superior, 1,926 escuelas, entre otros motivos, por lo que no se pudo regresar de manera presencial en algunos planteles, se encuentran las afectaciones de infraestructuras causadas por Grace en algunas de las regiones de la entidad, mismas que a la fecha se están atendiendo, así como los casos de vandalización de algunos centros escolares, los cuales también estamos atendiendo derivados de los reportes a las autoridades correspondientes para realizar trámites necesarios. En la glosa del tercer informe de gobierno de la administración estatal, tocó al titular de la SEP comparecer ante las diputadas integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, ante quienes hizo referencia a la prioridad que se está dando a la salud socioemocional de estudiantes y docentes, y anunció para estos últimos que en breve habrá recategorización. Vale la pena decir que gracias al compromiso de todas y todos, la educación nunca se detuvo y exaltó la labor humanista que realizamos en las aulas. El regreso seguro a nuestros espacios escolares ha permitido la vocación y el servicio de las maestras y maestros de nuestro país, que por supuesto los mejores docentes están en Veracruz. Le reitero a los líderes sindicales, viene la recategorización, compañeros, es uno de los temas que también se logró. Berta López Aguayo, RTV, más noticias.